Buenas tardes, bienvenidos a tu canal de Inglés para tu Vida ¿Sí? Como siempre te digo, cuando son clases de vocabulario, yo trato de poner lo más cerca posible las imágenes y recorrerlas despacio para que tú puedas tomar nota, puesto que es importante escribir siempre a mano, más que en computadora, se queda un poco más los diferentes tipos de joyería que tenemos aquí. Y vamos a la pronunciación del primero. Tenemos STAT, STAT. Este tipo de arete simple, ¿no? Que es como una bolita con su sujetador atrás, STAT. Puedes repetir conmigo, STAT, STAT. El siguiente, tenemos el CLIP-ON EARING, o como lo conozco en mi país, arete a presión. CLIP, CLIP-ON, a ver, aquí voy a poner el dedo. CLIP-ON EARING, CLIP-ON EARING, ¿no? No es que pasa, ¿sí? Por el huequito de la oreja, sino que es a presión. CLIP-ON EARING. Luego, en lo que refiere a necklaces o a collares, tenemos aquí el primero PENDANT. PENDANT. Y luego tenemos MEDALLION. MEDALLION. ¿No? Una especie de medallita. MEDALLION. MEDALLION. Luego, cuando vienen las fotos de las personas, tenemos el LOCK-IT. 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 Creo que les llamaban camafeo, ¿no? LOCK-IT. LOCK-IT. De aquí, tenemos CLASP, la unión de la pulsera, o de la cadena, y en este caso la cadena CHAIN, y la parte donde la sujeta es CLASP. Entonces, tenemos CHAIN, y el sujetador CLASP. CLASP. Hacia aquí, tenemos el HOOP-EARING, este arete en forma circular que tiene otro tipo de unión a la hora de ponerlo, ¿sí? Se llama HOOP-EARING. Estos aretes de aquí, DANGLE EARINGS, o los colgantes, ¿no? DANGLE EARINGS. Aretes colgantes. Y aquí tenemos SINGLET, SINGLET RING, SINGLET RING, es decir, este anillo con inscripción, SINGLET RING. Posteriormente, tenemos el WEDDING RING, o también conocido como WEDDING BAND, la alianza matrimonial, el aro de matrimonio. Puedes repetir conmigo, WEDDING RING, WEDDING RING, WEDDING BAND, WEDDING BAND. Posteriormente tenemos los CAFLINGS, o los gemelos que se conocen aquí para la parte de la camisa. CAFLINGS. Aquí tenemos STRING OF BEDS, cuando es estas pulseras que vienen con una serie de perlitas, ¿no? STRING OF BEDS. Y cada una de las cuentas, porque no siempre son perlitas, se llaman BED. BED. STRING OF BEDS. Aquí abajo tenemos BANGLE, BANGLE, este tipo de pulsera, BANGLE, BANGLE. Aquí tenemos un CHARM BRACELLET, a la parte de la pulsera. Y CHARM, este tipo de cuenta, ¿no? Que vienen a veces llaves, corazones, diferentes motivos. Luego tenemos por acá el BROCK, el BROCHE en inglés británico, o PING en inglés americano. Al prendedor, le dicen en mi país, ¿no? Que se cuelga, que se... Sí, con un PING, se pone sobre la ropa. Aquí tenemos el BATCH, también llamado BUTTON, ¿sí? Acá. Una especie de insignia, que a veces también la ponemos, ¿no? En las mochilas, carteras. Y finalmente tenemos un collar de perlas, o PEARL NECLACE, PEARL NECLACE. Y cada perla denominada PEARL. PEARL. Y el collar de perlas, PEARL NECLACE. Entonces, lo voy a volver a poner todo, para que lo puedas apreciar mejor. ¿Sí? Es muy importante que aumentes tu vocabulario poco a poco así. Y dejemos de generalizar y usar un solo nombre para cada cosa, ¿no? Sino tratar de darle el nombre que le corresponde. ¿Ok? ¡Excelente clase! Muchas gracias por tu atención. No olvides de suscribirte a este, tu canal inglés para tu vida. Darle clic al botón de me gusta. Y nos vemos en una siguiente clase para continuar aprendiendo este importante e interesante idioma. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!